Ay Pokémon, como te quiero y a la vez te odio tanto. Hace ya un tiempo subí un vídeo llamado ¿Qué salió mal en Pokémon Leyendas Arceus? En ese vídeo explicaba desde mi punto de vista todos los errores que cometía el juego y el porqué de su tan mala fama. Y mientras Pokémon siga sacando videojuegos de dudosa calidad pues yo también seguiré haciendo vídeos explicando mi descontento con estos mismos. Así que en este vídeo vamos a hablar de Pokémon Escarlata y Púrpura sobre las cosas buenas que tiene el juego, las cosas malas pero sobre todo de las cosas sexys. Para empezar, una aclaración. En este vídeo no voy a hablar de los DLCs porque básicamente no me los he jugado ni me quiero gastar 35 putos euros en un DLC de un juego roto que la cosa está muy mal para ir derrochando dinero así y YouTube no me da dinero. Mejor me gasto lo que tengo en comprarme el Stardew Valley otra vez. Quiero empezar hablando sobre uno de los peores apartados del juego sus gráficos. Mirad, a mí personalmente los gráficos en los videojuegos me dan bastante igual. O sea, la gente hoy en día se fija mucho en hasta qué punto de detalle y realismo tiene un videojuego pero para mí es más importante el estilo artístico y su diseño general. Aunque esto ya da para debatir en otro vídeo, la verdad. Pero lo que han hecho con Pokémon Escarlata y Púrpura es que es puto criminal. No solo es que todos los colores se vean saturados y apagados sino que el diseño de las zonas del mundo son bastantes osos y sin mucha coherencia entre sí. O también tenemos el ejemplo de las sombras que se sienten súper deformes y artificiales. Además, se pueden ver en la mayoría de objetos del juego bordes de sierra del tamaño de un tanque termonuclear. Lo único bueno que puedo decir sobre las decisiones de diseño gráfico son los diseños tanto de los nuevos Pokémon como de los nuevos personajes que son bastante bonitos y carismáticos algunos. Realmente en este punto no quiero explayarme muchísimo más debido a que yo sobre arte y estilo no sé realmente mucho. O sea, yo hablo de videojuegos, no soy artista. Pero la cosa es que no hace falta saber de arte para darte cuenta que Pokémon Escarlata y Púrpura es una gran cagada gráficamente hablando. En cuanto al apartado técnico, realmente, ¿qué se puede decir? Que no se haya dicho ya. Este es sin duda alguna la peor parte de todo el título. El juego está roto por todos lados. No puedes ni caminar sin antes encontrarte con 10 bugs y 80 errores gráficos. Ya sean problemas con las cámaras, atravesar el suelo, Pokémon bugueados, ver desaparecer a NPCs por la cara, ver popear a los Pokémon lejanos y muchos otros errores similares. Si es que la cosa va tan mal que el simple hecho de ir con Coraidon o Miraidon siempre te va a dar terribles problemas. Y esta es una de las mecánicas principales de desplazamiento en el mundo. O sea, que uno de los pilares de la exploración de un mundo abierto ni siquiera funcione ni medianamente bien es un error increíblemente gordo en un videojuego. Mirad, que un videojuego salga sin bugs ni problemas es imposible. Por ejemplo, el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene algunos bugs y problemas menores o algunos momentos donde se realentiza el juego. Y eso que a este juego le dieron un daño entero solo para solucionar bugs y problemas técnicos que pudiesen suceder. Pero es que esto es normal. En el desarrollo de un juego, por mucho que tengas a gente testeando el título una y otra y otra vez, antes de salir siempre va a haber alguna cosa que no te hayas dado cuenta. Ya sea una combinación de movimientos muy precisa o alguna colisión que no esté bien programada. Es normal, es lo que hay. Pasa con cualquier juego. Pero lo que hicieron con Pokémon Escarlata y Púrpura es horrible. Es el pináculo de la dejadez y la flojera. Mi verdadera pregunta aquí es ¿Nadie se dio cuenta que el juego no funcionaba nada bien? Es decir, en Pokémon Espada y Escudo se estimó que trabajaron más de mil personas en el desarrollo. Así que teniendo en cuenta que seguramente el volumen de trabajo para este juego haya sido mayor por eso de ser mundo abierto, pues habrán tenido que aumentar la cantidad de desarrolladores. O al menos, eso sería lo lógico. ¿Y en ningún momento nadie se dio cuenta que el juego iba peor que un alcohólico en una tienda de licores? ¿En serio nadie se llegó a cuestionar la calidad del juego? Bueno, para ser justos, seguramente los trabajadores de Game Freak sí se dieron cuenta de estos grandes errores del juego. Pero tristemente, estas decisiones las toman los ejecutivos. Y ya sabemos que el dinero habla por sí solo. El siguiente punto del que quiero hablar es sobre qué aprendieron de Pokémon Leyendas Arceus y qué cosas cogieron de su juego anterior y aplicaron a este nuevo juego. O sea, todos sabemos que Leyendas Arceus estaba también muy roto por todos lados, pero ¿habían partes destacables que se podían recuperar y perfeccionar para hacer el juego más entretenido? ¿No? ¿No? Pues no, nada de nada, nada de las cosas buenas que tenía Leyendas Arceus se aplicó a este juego. Ni la comodidad de atrapar Pokémon sin enfrentarte a ellos, ni los jefes dominantes, que era la parte más interesante y novedosa del juego anterior. Todo se desechó. Es cierto que estas mecánicas no estaban perfectamente integradas y eran muy, muy mejorables. Pero sin duda alguna, con un poco más de refinamiento y pulido, estas podrían haber estado integradas perfectamente en el juego y convertirlo en un mejor título. Por ejemplo, en vez de hacer a los jefes dominantes del juego como un Pokémon Sol y Luna, que son sin duda alguna la peor parte de los bosses que hay en el juego, podrían haber aplicado como un Pokémon Leyendas Arceus y volver a hacer estos enemigos algo más novedosos, con ese gameplay más de acción, más estilo Dark Souls pudiendo esquivar y tal, que cambie la estructura del juego ligeramente para ser refrescante y dinámico. Pero no, los Pokémon dominantes en este juego son básicamente Pokémon con mucha vida. Nada más, son muy aburridos. Y en el caso de la mecánica de la captura, lo cambiaron por el autofarmeo de Pokémon, donde puedes mandar a tu Pokémon a que se meta de putiasos con otros Pokémon aleatorios para conseguir objetos. Pero es que, sinceramente, esta mecánica sirve para el Shining Hunting y poco más. Mientras que las capturas en Pokémon Leyendas Arceus era la mejor mecánica de capturas en un juego de Pokémon y desecharon esta manera de capturar Pokémon nueva por otra mecánica claramente inferior, menos entretenida y mucho menos útil. Venga, que no todo puede estar mal en este juego. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas que tiene. Y es que, por ejemplo, la historia de Pokémon Escarlata y Púrpura, pese a no ser una obra maestra y tener varios problemas y agujeros de guión, la verdad es que está bastante interesante y es bonita. Y no como, por ejemplo, en Pokémon Leyendas Arceus, en donde la historia buscaba tener tantos giros y una trama medianamente seria para al final dar tantas vueltas que se perdía por sí sola. No, aquí la historia está bastante clara. Es simple, pero bonita. En la historia tenemos, por así decirlo, tres subhistorias. Los gimnasios Pokémon, los Pokémon dominantes y la historia del Team Star. Sin duda alguna, esta me parece la mejor manera de distribuir una historia de Pokémon en un mundo abierto, dejándote distintas historias con distintos bosses distribuidos por el mapa, siendo para mí la mejor parte de estas historias la historia del Team Star. No es solo porque su historia sea bonita, aunque básica, sino porque sus jefes me parecen los más interesantes del juego, haciendo una especie de fusión entre los líderes de gimnasio y los Pokémon dominantes, siendo sin duda alguna las peleas más disfrutables del juego. Aunque esta distribución creo que queda muy bien en un mundo abierto, también tiene sus problemas, como por ejemplo no ajustar los niveles de los líderes al nivel del jugador. O sea, ¿me das libertad para enfrentarme a los distintos líderes en el orden que a mí me plazca? Pero sí o sí, estos tienen que tener un orden. Realmente no tiene mucho sentido y va completamente en contra del sistema del mundo abierto. Realmente tendrían que haber hecho un escalado de niveles para los distintos líderes, eso todo el mundo lo sabe y he visto que algunos defienden que esto era muy complicado, pero sinceramente a mí no me lo parece tanto desde un punto de vista de diseño y programación, debido a que otros juegos de mundo abierto han podido mantener sistemas similares. Mirad, al final el problema que tiene este juego vuelve a ser el de Pokémon Leyendas Arceus. Los tiempos de desarrollo son demasiado cortos, son prácticamente inhumanos, en menos de un año desde que salió Pokémon Leyendas Arceus han tenido que volver a hacer otro videojuego completamente nuevo. Es que esto es insostenible con el tiempo. Creo que algunos habréis escuchado la historia de cómo se desarrolló The Legend of Zelda Mayor Asmask y es que a los desarrolladores sólo se les dio un año para desarrollar el juego, lo que se considera una hazaña día de hoy haber hecho otro juego completamente distinto con tan poco tiempo de desarrollo. Vale, pues ahora imaginaos que en menos de un año tuvieran que desarrollar un videojuego completamente nuevo, evidentemente utilizando algunas cosas del título anterior, pero siendo este algo con su nueva historia, nuevo mundo, nuevos personajes, nuevas mecánicas y otros aspectos similares. Evidentemente va a salir mal, sobre todo teniendo en cuenta que Ocarina of Time y Major Asmask es un juego de la Nintendo 64 y Pokémon Escarrate y Púrpura es un juego actual y los juegos actualmente cuestan más dinero y tiempos de desarrollo. Es básicamente insostenible con el tiempo esta estrategia de sacar videojuegos cada año. A mí, Pokémon Escarrate y Púrpura me gusta verlo como una hamburguesa. ¿Y qué tiene que tener una hamburguesa para ser considerada una hamburguesa? Pues dos panes y carne medio, ya está. Técnicamente esto es una hamburguesa, ¿no? ¿Pero no creéis que le falta algo a la hamburguesa? No sé, como por ejemplo cocinar la puta carne. Pues esto es Pokémon Escarlata y Púrpura. Tiene todos los elementos para ser un buen juego. Tiene bases que son muy buenas y que con un poco más de trabajo podrían ser increíbles, pero no está hecho. No están cocinados. Todo está hecho a la mitad. A lo que quiero llegar con todo esto es que Pokémon Escarlata y Púrpura pese a tener las bases para ser uno de los mejores videojuegos de Pokémon de todos los tiempos está sin acabar. Se siente más bien como una beta del mismo juego, algo sin alma ni cariño, sin amor ninguno, algo así como un cascarón vacío. Y es de verdad muy triste que una saga como es Pokémon, que al menos yo personalmente quiero y adoro tanto, se vaya convirtiendo poco a poco en una franquicia de juegos repetitivos y decepcionantes. Sin duda alguna, Pokémon será siempre una de mis sagas preferidas de videojuegos y de las que más cariño tengo, pero ese gusto por estos juegos cada vez se convierte más en simple disgusto por ver en qué se ha convertido esta saga a día de hoy. ¡Gracias!